hola amigos este es el tutorial para jugar trial extreme con mando empezamos lo primero que tenemos que hacer es entrar al play store y descargar la aplicación shooting plus v3 es esta de aquí voy a dejar el nombre de la aplicación en la descripción de este vídeo la instalamos y le damos en abrir una vez que le hayamos a abrir le damos acá en agri determinar acá le damos este permiso de sobreponerse otras aplicaciones activamos el permiso en otros celulares acá salen las aplicaciones buscamos shooting plus v3 le damos clic y activamos el permiso de la misma forma luego le damos atrás acá nos va a salir esto le damos en permitir y listo esta bola flotante es para configurar el mando ahora en la parte superior nos va a decir dispositivo no conectado para esto tenemos que aprender el mando para aprender el mando tenemos que presionar la tecla home y la tecla a al mismo tiempo de esta forma ahí el mando está prendido entramos al bluetooth del celular activamos el bluetooth y nos va a salir aquí el mando le damos clic luego en vincular y listo ya está conectado una vez conectado el mando deja de parpadear no como pueden ver una vez hecho esto le damos atrás automáticamente la aplicación va a reconocer al mando y listo luego le damos atrás atrás cerramos esto ahora tenemos que entrar el juego abrimos el juego trial extreme legends tx legends este juego de motos giramos el celular hacia la izquierda que el de bloqueo queda apuntando hacia arriba colocamos el celular una historia le damos aquí entramos como que la partida flechita bueno acá no salen los botones como pueden ver no para configurar los botones tenemos que presionar start o la bola flotante miren voy a presionar estar y acá no va a salir esto para configurar acá le vamos a dar donde dice nuevo y nos dan automáticamente la palanca izquierda pero en este caso no nos haríamos la palanca izquierda entonces la botamos al tachito vamos a usar la tecla izquierda que sería para movernos a la izquierda que está más o menos aquí la tecla derecha que sería para movernos a la derecha la tecla saltar voy a ponerle este para saltar el de uno que está aquí para acelerar y frenar para acelerar voy a ponerle el x y para frenar voy a ponerle el a ahora le vamos a guardar a este cuadradito y a terminar vamos a ver si están en su en su sitio acá le damos para ver los botones configurados presionamos select y acá no salen no como pueden ver por ejemplo estos están muy arriba entonces presionamos estar lo muevemos un poquito más abajo este también un poquito más abajo y ya están en su sitio exactamente no le vamos a guardar determinar apretamos select para ver los botones y como pueden ver ya están en su sitio cada vez que apretan select aparecen y desaparecen los botones entonces ya está listo para jugar vamos a probarlo con este frenamos con este aceleramos este es izquierda este derecha y este es para saltar no vamos a ver si seleccionar5 vamos a ver si pasamos este mundo vamos a verาย steam no nos caímos de espalda acá vamos a reiniciar para volver a inventarlo en caso de ustedes quieran seguir configurando le pueden dar también a esta bola flotante y le sale para configurar igual yo ahorita les voy a enseñar a quitar esa bola flotante para que no molesten la pantalla minimizan el juego abren la aplicación y en la esquina superior derecha le dan en estos tres puntitos luego en configurar luego en bola flotante y desactivan esta opción y le dan determinar y ahí ya desaparece la bola flotante le dan atrás, atrás y pueden seguir jugando con normalidad veamos, veamos que si ahora si pasamos este mundo no te caigas no, me fui para atrás otra vez vamos a intentarlo una vez más yo creo que ahora si la paso no, me fui para atrás dernier y me suspkès y a las tentaciones mir的時候 HUMANE eso ahora si viene bueno amigos eso seria todo gracias por el video a los interesados en comprar el mando los vendo en Perú tengo en estos modelos en este y en este otro si les gusto el video denle like y suscribanse voy a dejar mi whatsapp en la descripcion de este video para los que quieran configurar su mando para los que quieran comprar un mando gracias por el video nos vemos en el proximo chau 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 Gracias.